Una de 45 y preste mucha atención porque los vecinos de 41 municipios de Lima pagarán este 2018 un monto mayor de arbitrios en comparación con el 2017. El alza superará el 10% y algunos de los distritos que sufrirán esta variación son San Juan de Miraflores, La Molina, Caraballo y Pachacamac, pero allí tenemos una lista más completa. Por ejemplo, en San Juan de Miraflores se pagará 51% más. En Pucuzana 33%. En La Molina 31%, lo mismo que en Carabahillo. Y en Pachacamac 30%, en Independencia 26% más. Continuamos con otros distritos. En Santa María del Mar 25% será el aumento de los arbitrios. Jesús María 18%. San Martín de Porres 15%. Surco 13% y Miraflores 12%. El Kiste 23% y Miraflores 12%,Luc mockados 13atú sirs al Gracias.